El gobierno de la República hizo conciencia de que a estos miembros de la familia mexicana que fueron a revivir a otro país y que luego retornaban al origen no los tratábamos bien y se creó el programa paisano que tiene como propósito cuidar que la visita, la estancia y el retorno de nuestros paisanos a nuestro país y a su actual lugar de residencia se ha hecho salvaguardando sus intereses, sus derechos y su dignidad en los últimos 5 días el programa paisano trabaja o opera en todo el país pero la actividad es un trato amable con una buena disposición de orientarlos y apoyarlos en circunstancias que luego se presentan entonces también así como lo menciona el CEO Campbell exhortarlos a que sigamos trabajando en la misma medida 6 quejas de 92 mil entonces prácticamente no es nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!